Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? A punto de empezar el partido de unionistas contra el Barcelona Animatoria de la Copa del Rey Un partido, diría yo, trampa y difícil Vamos a por ello, Forza Barça Vamos, 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 vamos Cuidado Hostia, cuidado, coño Cuidado Hostia Hostia, van a marcar Ya empezamos, tío Te cago en la hostia Nada más empezar el partido Los regalitos del Barcelona Pues es normal que se enfade Xavi, tío Es normal que se enfade Madre mía, tío Nada más empezar el partido Vamos, vamos, vamos Venga, va, va, va Buena, tío Pero venga, al toque Al toque, ¿dónde está el tiquitaca? ¿Qué ha dicho Xavi? No lo veo en ninguna parte O carreras de balde o centrar balones Carreras de balde o centrar balones No veo el tiquitaca en ningún sitio, vamos En ningún lado lo veo yo La temporada al menos no lo veo Vamos, la temporada tampoco Pasada tampoco Hostia, puta, tío Es que no jugamos a nada, tío No jugamos a nada A nada A nada Vamos al Girona a jugar Y no tiene ninguna estrella Y juegan, vamos Como Los Ángeles Y este equipo no juega absolutamente a nada A nada Mira, desde que empezó el partido Carreras de balde Carreras de balde Con la carrera de balde vamos a ganar Entonces, vamos Impresionante, tío Increíble Yo no estoy confiado para nada Este partido Este partido No me da confianza No me da confianza Para nada Para nada Hay más con esta gente como juega Mira, están dormidos Mira, mira, mira Venga, venga, tío Bien, vamos Vamos Venga Suelta el balón Hostia Ya está Ya está Llega el balón Al área Y la persiana baja La persiana baja Mira Llega el balón al área Y ya los jugadores no saben qué hacer Ya los jugadores no saben qué hacer Vaya que nunca han jugado al fútbol Mira, mira, mira Van a marcar a esta gente, tío Parece que nunca han jugado al fútbol Llegan al área Ahí como pueden Ya cuando llegan al área Ya está Se apaga la luz Oscuridad Le centra la La oscuridad Impresionante, tío Impresionante Este Barça como juega, tío Impresionante Y los palmeros siguen defendiendo a Xavi Tienen defendiendo a Xavi No, no, Xavi lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Claro Y él sale de la prensa No, no Es que hemos jugado bien esta temporada Les permite ahí Cero Que tampoco estés jugando bien o no Que hemos jugado bien esta temporada Yo no opino igual Hemos jugado de maravillas contra el Girona Nos metió cuatro en nuestro campo Esto es flipante con este hombre De verdad Es que yo no paro de alucinar con este hombre Minuto 18 del partido Y un solo disparo a portería del Barcelona Contra el todopoderoso Unionistas Ver para creer, señores ¡Hostia! Bien, bien, bien Vaya pedazo de pinta que tiene Margui, tío Tiene un pedazo de pinta Y un delanterazo tremendo Tremendo Mira, mira, mira Mira cómo se elevó ¡Qué remate, tío! ¿Por qué cojones no juega Margui? Es que yo no lo entiendo ¿Por qué cojones no juega Margui? Tiene un pedazo de... Vamos, tiene una pinta de un delanterazo Y sabe y no lo pone Ha hecho remate tremendo Tremendo, tío Un auténtico nueve de área Y sabe y no lo pone Y no lo pone Y ahora lo de Vitor Lo de Vitor Roque Expediente X, ¿eh? Lo hemos fichado para ponerlo de adorno, ¿eh? De adornito del banquillo, ¿eh? Vitor Roque Adorno No voy a decir nada Me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar Tiene solamente Ferran El intocable Ferran El intocable Ferran Y Sergio y Roberto Que esos a Xavi no... Que no les toques a Xavi esos dos, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín Que se enfada contigo Os digo una cosa Es una auténtica vergüenza Que contra el todopoderoso Unionistas Tengamos que jugar a centrar balones ¿Eh? Y no hacer ninguna jugada Combinativa O asociativa ¿Eh? Es una auténtica vergüenza Xavi Se lo tiene que mirar, ¿eh? Jugar contra el todopoderoso Unionistas Colgando balones Ver para creer Cuidado, tío Cuidado Cuidado ¡Ay! ¡Ay! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Ves? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está nuestro... Vamos Aquí está nuestro querido Barcelona con Xavi Aquí está Aquí está Y la otra vez La defensa adelantada Una vez más La defensa adelantada Nos pían al contragolpe El todopoderoso Unionistas Y la clavan Y la clavan Y la clavan La jugada entera ya había sido buena Comentaba que a los que era la primera vez que unoristas no quería jugar vertical, ¿no? Y la de qué remate Difícilísimo No puedo más No podía más No podía más No podía más No podía más Al contragolpe Empatamos al contragolpe Es que increíble Esta gente bajaron todos Es que bajaron todos Subió Ferran solo Sí, sí, Ferran Sí, el puño arriba Venga ya, hombre Tiene que hacer mucho más tú Que ha costado 75 millones Venga ya, hombre Sí, levanta el puño contra Unionistas En la Champions te quiero levantar el puño No contra Unionistas Ferran Final de la primera parte Unionistas 1 Barcelona 1 Como habéis visto Unionistas Pues han jugado mucho mejor En la primera parte Y el Barça pues empató Casi al final de la De esta primera parte Pues un regalo De la defensa unionista Del equipo salmantino Pues que estaban prácticamente todos arriba Queriendo marcar el segundo El Barça jugando de pena Esta primera parte A ver qué pasa en la segunda Vamos a por ello Forza Barça Vamos Para quien dice Que no hace falta Los pesos pesados Para ganar los partidos Xavi acaba de meter Contra el todopoderoso Unionistas Agundo Gann Pedri Y Lewandowski Para poder ganar este partido Ahí lo dejo Vamos, vamos, vamos Vamos, hay que marcar Vamos Venga, suéltala Suéltala, tío Bien, bien Vamos Golazo de Koundé Golazo de Koundé Venga 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 Quien raja de Koundé Venga Aquellos que rajan de Koundé Ahí está Salvando el trasero a Xavi Venga Ahí está Míralo Míralo Vamos Vamos, tío Golazo Bien, bien Vamos, vamos 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 Gol Ahora sí Ahora sí que estamos clasificados Ahora sí Ahora sí Los chavales lo han sacado adelante Los chavales lo han sacado adelante, tío En el juego poco, eh Juego Poco, poco, eh Vamos Vamos Lo mismo El partido Lo sacan las individualidades Pero de juego Nada de nada Final del partido Unionistas de Salamanca 1, Barcelona 3 Vaneamos a estar en el bombo El sorteo de la Copa de Rey El partido, pues como habéis visto Malo del Barcelona Y solamente lo hemos sacado Gracias a las individualidades que tenemos El Barça tiene una gran plantilla Tiene un pedazo de plantilla Un pedazo de equipo Y gracias a esas individualidades Pues sacamos los partidos adelante En referente al juego Pues como habéis visto todos Deja mucho que desear Esto ha sido todo por hoy Amigos culés Enhorabuena a todos los culés De todo el mundo Por esta victoria Y sobre todo por la clasificación Que en mi opinión Ha sido lo mejor de hoy Es clasificarse Para cuartos De la Copa de Rey Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Y fuerza Barça